Era un momento, solo un instante, el que el destino nos concedió. Todo era oro, la luz del día, tu voz, tu rostro, tu resplandor, lo que dijimos y vislumbramos entre la gente, solos tú y yo. Y todo ocupó en ese instante, el fue, el ahora y lo que será, o no será, por ser más bello, por ser eterno, imposible amar. Amor es premio y es paraíso, es una fuerza de inmensidad, que a veces toca, que hiere y sana, que nos adentra en el más allá. Nos ha tocado en este tiempo, ser uno solo, un respirar, un pensamiento, una presencia, un mismo sueño, un caminar. Algo muy grande y muy hermoso, entre nosotros pide pasar. Es una era, una leyenda, acaso un mito, un despertar. Vuela conmigo, no te detengas, ni no te marches de donde estás. Vuela por dentro, en el espacio, puro y eterno, de la verdad.